En 1939, a un barco con más de 900 judíos no le permiten desembarcar en La Habana y tiene que regresar a Alemania. Un día de 1643 en Amsterdam, un judío espera bajo una fuerte nevada a la puerta del taller de Rembrandt. En 2007, se subasta un cuadro de Rembrandt que se daba por desaparecido y que los Kaminsky guardaron de generación en generación. ¿Qué historia esconde ese lienzo tan misterioso? ¿Qué historia esconde?